Ya no tenemos 20 años para andar comiendo tanta grasa, ni postres grasosos, churros, masitas fritas, ni esas cosas raras que les llaman torrijas, que parece papel de baño aguado, ni panes duros con mielecitas, ya no, hoy vamos a preparar un postre, postre, porque ya nos lo merecemos, sobre todo si ya han estado haciendo su juguito verde, que les dejo aquí la etiqueta, o su tazón de manzana con huevitos rancheros, que también les dejo las etiquetas, ahora se merecen un postre sabroso, calórico, si, la verdad tiene sus calorías, pero el chiste es comer poquito, este postre se disfruta de poquitos, porque además, poquito, porque es bendito, ay que mamuquito chiste de semana santa, verdad, bueno, mejor vamos a poner manos a la obra, yo soy Yeyo, y como siempre, bienvenidos a mi cocina. El postre que vamos a preparar es práctico, sencillo, rápido y económico, que más podemos pedir, vamos a preparar un arroz con leche, pero que creen, sorpresa, no vamos a preparar solo uno, vamos a hacer dos, les voy a contar, vamos a hacer uno con arroz normal, el que siempre usamos para nuestra comida salada, y aparte vamos a hacer otro con arroz integral, a ver que tal nos queda, es un experimento, nunca lo he hecho, pero igual nos queda rico, vamos a probarlo, vamos a necesitar una taza de arroz común, del que usamos para comida salada, una taza de arroz integral, una lata de leche condensada de la dulcita, ya saben, ahora hay una opción cero, por cierto, si quieren usarla, una rama de canela, la cáscara de una naranja, cuatro cucharadas de pasitas, aquí tengo cuatro, es opcional, a quienes no les gustan las pasitas, a mí me encantan, y probablemente le voy a poner más de estas cuatro cucharadas, un litro de leche, de igual modo, leche que ustedes consuman, ya sea deslactosada, sea light, sea entera, sea descremada, la leche normal de todo uso, no sé si con leche de almendra quiere, podrían ser, podría ser, así que ustedes, si quieren probar, pues me avisan, que tal les quedó, y para decorar, tenemos un poquito de canela en polvo. Para los que no conocen, o nunca habían visto el arroz integral, vean la diferencia, de este lado, es arroz blanco, el común, yo podría decir que es como refinado, por decirlo de algún modo, porque ya no tiene la cascarilla, y de este lado está el arroz integral, se ve más chiquito, se ve más oscuro, más cafecito, porque todavía tiene la cascarilla que va por encima, eso es lo que lo convierte en un arroz integral, y por eso es más sano, porque esta fibra es la que nos ayuda en la digestión, más que nada, cuando se cocina van a ver la diferencia en un ratito, pero el arroz integral queda como una palomita, una palomita de maíz, es decir, revienta, pero revienta de una manera muy irregular, a diferencia del arroz blanco, que solamente se va a hinchar, va a mantener la forma que ya tiene, pero esas son básicamente las diferencias, vamos a empezar dándole una lavadita a nuestro arroz, en agua común, en agua simple, no es necesario darle 20 lavadas, ni 20 vueltas, solamente una sovadita, ya saben, nada más para quitarle cualquier polvito, cualquier mugrita que pudiera traer, sale, un par de enjuagadas es suficiente, vamos a seguir, vamos a darle una coladita, el agua sale un poquito tubo bien, creo que es normal, vamos a poner un poco más de agua, ahora agregamos nuevamente el arroz, le vamos a ir a dar igual otra sovadita, el agua ya está bastante más transparente ahora, y, le damos una coladita, he puesto al fuego, dos ollas, uno para el arroz normal y otro para el arroz integral, en cada una puse cuatro tazas de agua, una ramita de canela, y la mitad de las cascaritas de la piel de la naranja, vamos a dejarla que hierva unos 10 minutos para que suelte sus sabores, y luego vamos a agregar el arroz. Ya pasaron 10 minutos hirviendo la cáscara de la naranja y la ramita de canela, no saben qué rico huele aquí, ahora lo que vamos a hacer es que vamos a agregar el arroz adentro del agüita y vamos a dejar hervir hasta que esté cocidito, al dente, miren, el arroz integral también lo lavé y hice el mismo procedimiento que con el arroz blanco, así que ahora lo ponemos también dentro de la olla a hervir hasta que esté bien cocidito, lo tapamos, subimos un poquito el fuego y dejamos cocer. Ya tenemos el arroz blanco y el arroz integral cocidos, el blanco tardó 10 minutos, fue muy rápido a su opción, el arroz integral tardó 25, pero quedó bastante bien, ahora lo que vamos a agregar es leche, en esta jarra tengo dos litros de leche, voy a agregar un litro de leche aproximadamente en cada una de las preparaciones, le falta un poco más, un poquito más, yo creo que hay, ahora el otro litro se lo ponemos al arroz integral, recuerden es leche normal, de la que normalmente toman ustedes, ahora en cada una de las preparaciones voy a vertir una lata de leche condensada, y también vamos a agregar las pasitas, acuérdense que es al gusto, aquí hay 4 cucharadas de pasitas para una de nuestras preparaciones, y volvemos a prender el fuego, a fuego bajito, vamos a dejar que agarre hervor, que agarre la concentración, consistencia que nos gusta, hay gente que le gusta más caldosito, hay quienes nos gusta más espesito, eso cada quien, entonces, le prendemos nuevamente, no olviden, estar meneando constantemente, son suavidades, tampoco se vayan a poner muy injundiosos, pero es importante menear para que no se pegue la leche, y estar vigilando para que no se vaya a derramar. Hermanos, hermanes, hermanas, en estos tiempos de reflexión, los invito a reflexionar, y no importa cuántos cafés se hayan tomado en el día, ni cuántas caguamas, ni cuántos calditos, ni cuántos jugos verdes, hay que tomar 2 litros de agua simple al día, si es de maica, mucho mejor, porque va a ser diurética, es importante mantener todo el cuerpo hidratado, nos va a funcionar bien el cerebro, bien el riñón, bien el hígado, nos va a funcionar bien todo, y sobre todo vamos a bajar de peso, saben, el agua es importantísima, porque la grasa, ciertamente, la quemamos, la oxidamos, pero quedan residuos, no desaparece así del organismo, hay que sacar esos residuos, solo hay una manera, tomando mucha agua, así que ya saben, tomen 2 litritos de agua. Ya quedaron listos nuestros postres, el arroz blanco tardó 10 minutos hirviendo en la leche, y el arroz integral tardó casi media hora, pero quedaron los dos deliciosos, aprovecho para invitarlos, que me den un dedito arriba, que se suscriban, y activen la campanita, para que cada vez que yo subo una receta, ustedes reciban un aviso, y no se la pierdan, y compartan con sus amigos y familiares, para que todos disfruten de las delicias que vamos a estar haciendo en este programa, ahora vamos a probar, ahora viene la parte buena, vamos a empezar con este, el arroz está super tiernito, sabe a naranjita, sabe a canela, las pasitas, que me encantan, están super hidratadas, suavecitas, no saben que ricura, ahora voy a probar el otro, mmm, mmm, el sabor es el mismo, sonaron exactamente igual, mmm, la diferencia es la textura, ya saben, pues el arroz integral tiene la cascarita, la cascarilla, el arroz blanco no, pero están deliciosos, quieren saber cuál fue el integral, y cuál fue el blanco, no se pierdan el próximo programa, bye. ¡Gracias!